En Pachuca, la próxima semana, se realizará una encuesta para decidir si regresan los parquímetros al centro de la ciudad. El alcalde Jorge Reyes Hernández anunció que, de aprobarse, el servicio será digital y la recaudación se destinará a mejorar las vialidades. Comerciantes de la zona apoyan la medida y la infraestructura actual de Comunipark será retirada tras concluir el proceso legal.